La Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro del General del Ministerio de Agricultura y Ganadería llevó a cabo un día de campo con ganaderos de Pérez Celedón. La actividad se hizo en la finca La Familia Torres Varela, ubicada en Las Mercedes, en el distrito de Cajón. Esta se llevó a cabo gracias a la participación y apoyo a la Oficina Agromunicipal de Pérez Celedón, Fundecoperación, Fitacori, Inder y Elinta. Dentro de las actividades realizadas en este día de campo están charlas por parte de Fundecoperación, por parte del economista agrícola Santiago Arrieta. También se habló del programa Enama Ganadería a cargo de Edmundo Castro. Asimismo, se aprovechó para hablar sobre la elaboración de Sachanira Rústica de Caña, por parte de Walter Vadilla, Fitacori y la charla sobre encilaje a cargo de Victoria Arronis Díaz de Elinta. Asimismo, una exposición sobre caldo sulfopotásico, elaboración y usos por parte de los compañeros de la Agencia de Extensión Agropecuaria Sainzidro.